regresamos alquimia, bueno ahora vamos a tocar el tema de un taller que vamos a dar Moni, Ilia y yo el 30 de septiembre, el 30 de septiembre de 10 al 30 de la tarde, les vamos a dar como una probadita de lo que es el taller de sana tu vida, porque una probadita, porque queremos compartir con ustedes en un bajo costo, inclusive vamos a regalar algunas becas también, queremos que la gente se impregne de todo este legado de Luis Hey, ¿cierto chicas? Así es, y es que Luis Hey nos dejó un legado de amarnos a nosotros mismos, la base de todos nuestros problemas reside justamente en no sabernos amar a nosotros mismos, entonces queremos compartir con ustedes nuestra experiencia, todo lo que hemos aprendido, la manera en como lo hacemos nosotros, como llevamos la filosofía de Luis Hey a nuestras propias vidas, para que ustedes también puedan hacerlo. Pues sí, pues la verdad es, no verdad, algo pasó ahí, algo le sucedió, bueno, está bien, pero bueno, vamos a platicar de esto de Luis Hey, la verdad es que ahorita, por ejemplo, que hemos estado todos estos días después de la muerte de nuestra maestra, hemos visto como la gente se ha acercado y ha preguntado y ha estado como muchísimo más interesada, porque todo esto que pasó, no sé si escucharon en redes sociales, en radio, en televisión, o sea, fue un evento de verdad a nivel internacional, donde gente que sabe mucho del tema, que está como en este nivel de conciencia de buscar y avanzar, o sea, dijeron, wow, o sea, de verdad todo el trabajo que hizo de escape, entonces ha sido maravilloso, quiero saber, quiero estar cerca, ahora quiero el libro, se dispararon las ventas de los libros, o sea, de los cursos y todo, porque fue de, ¿sabes? como que ya estabas como muy acostumbrado a escuchar Susana tu vida, ¿no? y como que lo empiezas a dejar, y cuando fue este boom, de, digo, lamentablemente porque ella se fue, dices, qué interesante, o sea, hay que seguir trabajando con nosotros mismos. Hay que seguirlo trabajando y sobre todo hay que seguirlo compartiendo, porque es una filosofía tan bonita y tan sencilla a la vez que es como, así de simple, sánate y llámate, pero el problema viene aquí que la gente dice, bueno, ¿y cómo le hago? ¿cómo le hago para quitarme el pensamiento destructivo? ¿cómo le hago para cambiar las palabras en positivo? Todo el mundo, o al menos las personas que se acercan conmigo, es que, David, ya no quiero estar enfermo. No estás haciendo nada, porque el no. Exactamente. Elijo ser sano. Exactamente, eso es lo que vas a aprender también, vas a aprender cómo liberarte, cómo perdonar, lo que estábamos platicando hace un ratito, no me acuerdo con Mónica y todas esas personas, que le echen la culpa al de enfrente. ¿Por qué echarle la culpa? A ver, si ya tengo 47 años, ¿por qué le sigo echando la culpa a mi papá, a mi mamá, a lo que me pasó, a la expareja, al gobierno? Esa gente, yo con todo respeto, de verdad, que le echa la culpa de su economía al gobierno. De verdad, no, es asunto de cada quien, y es responsabilidad de cada quien, y es parte de lo que vamos a ir a cumplir. Ese día, 30 de de septiembre, 10 a 3 de la tarde, con nosotras tres, que somos este coach, teachers de Art in Your Life. Y realmente es una mujer extraordinaria, que de verdad, la semana pasada, hice el ejercicio que dijo Moni, ¿se acuerda? Mirarse al espejo, a los ojos, a esos negritos que tengo ahí, decir, me amo, me amo, me amo, ¿sí? Porque si yo no me amo, es mentira, que yo voy a amar a otro. Digo que los amo, o los amo desde mi mente, pero no realmente desde el corazón abierto, porque cuando tú amas, aceptas al otro tal y como él es, con todo lo que él tiene. Sí. Además, partimos de que toda la gente lo hace lo mejor que puede, todos. Y aprendemos de compasión y de comprensión. Aprendemos a poner el corazón donde debe de estar y también a amarnos hacia afuera, a cuidarnos, a protegernos, a saber que todo está bien. Eso es lo que vamos a aprender en este mini, 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 mini taller. Pero les vamos a dar como pautas, o sea, si es mini, mini taller, porque van a ser unas horas, pero les vamos a dar unas pautas así tan específicas. Contundentes. Contundentes para que te vayas diciendo, ah, caray, sí es cierto, ¿no? Esto yo no lo venía haciendo, porque, ¿sabes? El amor a uno mismo es la base, es la base de que podamos avanzar. Pero es lo más difícil de tener. Sí, sí, claro. Porque además, si venimos de patrones, de que te vienen diciendo, no sabes, no puedes, no vales, eres esto, pues también es por creer con las cosas de acuerdo. Sí, al final del tiempo, pues sí. Si todo el tiempo te lo están diciendo, claro. Si te dicen tonta, 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 bueno, pues será que soy tonta, ¿no? No, pero efectivamente vamos a trabajar eso para que de una manera rápida puedas tener pautas distintas y trabajar. Y es que se van a dar cuenta también que la energía que ustedes emiten va cambiando. Ah, claro. Si de pronto le pasa a mucha gente que sale del taller y dice, o sea, de pronto, ¿todo el mundo cambió? No. No, 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 no es tanto eso. Sí tiene que ver. Pero es también lo que tú estás pensando, lo que tú estás emanando, lo que tú estás promoviendo por tus palabras. Algo bien importante que dijo ahorita Moni, ser compasivo. Ser compasivo con el de enfrente porque tú vas actuando por la vida, pero tú no sabes la historia y el bagaje existencial que ya trae esta persona. Entonces también eso es bien importante, ser compasivo con el de enfrente. Y aparte, por ejemplo, si tú lo sabes bien, es que no te clima, lo platicas mucho. Esta historia de la pareja que es como crucial en todo el mundo, ¿no? Porque ¿con quién vienes a trabajar un montón de cosas? Como la pareja. Porque me dicen mucha gente, ¿por qué te puedes amar tanto y destruir de entrada? Porque no es de tu familia y no te importa lastimarlo, pero al mismo tiempo es alguien que llegaste a amar, es alguien completamente diferente. Por eso es que la relación de pareja es la más difícil porque son dos seres humanos creados completamente distintos. Diferentes. Ahora, juntas a esas creencias, a esos patrones, pues obviamente se hace una explosión. Sí, mi papá decía, ni siquiera familia tuya. Ajá, así también es mi papá. Y mi familia eres porque me va a importar a destruirlo, ¿no? Claro. Aunque lo ames. Claro. No, pero mira, aquí vas a aprender, la verdad, vas a aprender no nada más de compasión y de comprensión, sino también cómo es el mecanismo. Porque a veces decimos, ok, si racionalmente ya entendí que está bien, no tengo que ver lo malo en ti, no eres el culpable de lo que me sucede, si lo haces o no lo haces, a mí no me tiene que importar. Y a lo mejor ya tienes un pequeño bug o un gran bug y ya más o menos lo comprendes. Pero la cosa es aterrizarlo al sentimiento. En este taller vas a poder aterrizarlo al sentimiento y eso es lo que vas a encontrar y es maravilloso. Claro. Y como vamos a hablar de la compasión, lo vamos a hacer con pasión también. Con pasión también. Con pasión también. ¿Puedes mandarnos sus preguntas? Sí, nos pueden preguntar porque vamos a, en un ratito vamos a hacer un break y vamos a hablar otra vez. Pero sí queremos compartirte que este taller es un taller súper amoroso donde todo lo que nosotros te enseñamos es con amor. ¿Cómo tú puedes hacer ese cambio de hábito o ese cambio de actitudes o ese cambio de vida amorosamente? Una de las cosas ciertas es que los seres humanos ya venimos demasiado golpeados, como decían hace ratito, ¿no? Te vienen diciendo tonto, tonto, tonto. Entonces, no, ¿cómo vamos a aprender a cambiar eso? Ok. Este taller está dirigido únicamente a personas mayores de edad. De ahí. Ya saben, no, no hay límite, ¿no? Wilda los ha tenido de noventa y cuatro años. Sí, de noventa y cuatro años. De cuatro años queriendo recuperar su vida. Qué fuerte, ¿no? La verdad que bien lindo estuvo trabajando este día y me tocó trabajar muy cerca de él. Entonces, es para mayores de edad. Vamos a tener un precio súper, súper económico. Vamos a tener binadica. Síganos en nuestro Facebook a Moni, a Ilia y a Gaby Vidal porque vamos a regalar diez, becas por lo menos. Wow. Más o menos, porque de verdad queremos. Ya voy a escribir. Sí, sí. Escribe, Wilda. Escribe, Wilda. Pero tienes que escribir, si no... Si no escribes, no hay beca. Ok. Entonces, bueno, vamos al break y al corte y ahorita regresamos para agradecerles más información de todas. Gracias. 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 Bueno, amigos. Regresamos a platicar con ustedes de Sana tu vida. Mi nombre es Ilia García. ¿Qué más vélez va a platicar enuitenador de estos días para imaginar que me gakas a finaliceras y la ley del amor de los losianos respectivos. Más niña.